Buenos días, gracias a todos por asistir. Esta es la primera sesión preparatoria para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2012. El objetivo de esta reunión es presentarles a ustedes la estrategia que se ha diseñado al interior de la ANI junto con el Ministerio TIC para alentar los estudios y análisis necesarios para definir la posición de Colombia en los diferentes puntos de la agencia de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. En nombre del Ministerio de Tecnología, Teleinformación y las Comunicaciones, pues quiero darles un saludo de bienvenida a esta primera sesión pública de preparación. Como ustedes saben, la Conferencia Mundial revisa un instrumento internacional de gran marco para el desarrollo de las radiocomunicaciones en el mundo. Este instrumento es precisamente el reglamento de radiocomunicaciones en el cual no sería posible hoy en día una armonización de los servicios inalámbricos. Es por ello que el Ministerio los invita a participar activamente en este proceso preparatorio que nos permita llegar a la Conferencia con posiciones nacionales sólidas que representen los verdaderos intereses de Colombia. Desde este Ministerio estaremos atentos a apoyar este proceso preparatorio que esperamos sea surtido de la manera más amplia posible con la presencia de la mayor cantidad de instituciones que hacen uso de los recursos tan trascendentales para la prestación de los diferentes servicios de radiocomunicaciones como es el espectro radioelérico.